Un nuevo ataque criminal registrado en el departamento del Cesar dejó como saldo un hombre muerto a quien la policía del Magdalena le venía siguiendo la pista desde el mes de mayo. La víctima fue reportada como Oscar Daniel Ospino Luna, oriundo de Plato Magdalena, más conocido como El Hechicero, un presunto delincuente que aparece en el cartel de los más buscados por la policía desde el mes de mayo del año en curso. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima se desplazaba a pie por un terreno del corregimiento La Loma, municipio del Paso, y fue abordado por un sujeto que le disparó indiscriminadamente sin mediar palabra. La víctima tenía puesto un suéter color amarillo y pantalón color oscuro, manifestó una fuente judicial. Al sitio arribaron funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía para encargarse de la inspección del cadáver, remitiendo a la morgue de Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal y practicarle la necropsia de rigor. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. San Joaquín.